¿Qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a Diagnosis, mi canal para hablar de temas LGBT y donde nos reunimos para discutir acerca de la diversidad y las divergencias y el tema trans. Bueno, 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 ya me entienden. Ustedes están suscritos a este canal y no me van a publicar mucho, que no se les olvide que yo tengo un canal personal, Diagonal, of course, donde publico todas, bueno, a veces no todas, donde publico casi todas las semanas y además subo mucho más contenido, mis entrevistas, las otras cosas que hago, mi vida personal. Pero hoy estamos aquí porque quiero platicar acerca de un tema que me llega muy cerca al corazón y es el tema de los pronombres. ¿Qué, Ophelia? ¿Los pro qué? ¿Qué les ha pasado que últimamente sienten que de repente hay como demasiada complejidad en el mundo LGBT? Que no más por dejar en dicho esto es algo bueno. O sea, mientras más complejo sea el mundo LGBT, implica que más sofisticados somos como personas de la diversidad. Pero pues si ya saben a qué me refiero, de repente por fin como que ya lo entendieron. Ah, es que eso es lo que significa ser trans y eso es lo que significa ser genderqueer. Y entonces qué chingados es ser una persona no binaria. De paso, para lo cual también hay varios videos que explican lo que es cada situación. Pero pues sí, hay que tener en cuenta que esto conflictúa a muchas personas, porque luego aún y las personas aliadas se quedan con la duda del y entonces, ¿cómo le digo? Él, ella, ella roba, pues justo eso del ella, ella roba, esos son los pronombres. Pero bueno, quiero hablar de este tema porque la diversidad moderna y su naturaleza expansiva, pues honestamente sí se presta para que le quede compleja a muchas personas. Y más aún por la generación de gente que insiste que tú como naces debes de vivir para siempre. Y hablar de los padres de hoy que están enloquecidos haciendo fiestas de revelación de género para sus bebés. Que por si no saben de lo que estoy hablando, son básicamente estas reuniones donde hacen estos grandiosos anuncios del género del bebé. Oye, Luis, ¿cómo sabes cuál es el género del bebé? No, pues contraté un doctor para que le viera los genitales al nene. O sea, no ha nacido y ya le pediste un hombre que le viera los genitales. Sí, 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 pues porque según eso puedo determinar si va a ser el hombre de la casa o solamente una señorita y una princesita, el horóscopo genital depende de lo que tengas entre tus piernas. Se define toda tu vida desde ahí en adelante. Pero me entienden esta gente que insiste que tú solamente puedes ser de un modo y por consecuencia te han de dar el mismo trato por toda la vida. Y en eso la cultura del pronombre es un modo de simplificarnos la vida y todavía mantener el respeto, la tolerancia y la inclusión. Miren, como mujer transgénero, no hay cosa que me haga pensar menos de una persona que el que se refiere a mí como un transgénero. O sea, es como inmediato, es como de estoy con un trans y me señalan a mí yo así de ay, pobrecito, tiene problemas de desarrollo. Luego hace unos años tuve un momento muy bonito cuando compartí escenario con nadie más y nadie menos que Gia Gon. Exacto, esa Gia Gon. Absolutly, que si ustedes no saben quién es Gia Gon, pues es una espectacular draga de RuPaul que ha hecho muchas cosas. Google en la está muy chida, pero pues como sea, entrevisté a Gia Gon en escenario. Y si ustedes no lo saben, ella habla español. Ahora, lo bonito de la entrevista es que es español, creo, no es muy bueno. Pero igual se aventó un apunte tan 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 bueno. Me dejó con este pensar de no, pues igual y si es muy genia para el lenguaje. Digo, caso de que hubiera sido a propósito. Y lo que pasa es que Gia estaba hablando acerca de la vida siendo una mujer transgénero en el mundo latinoamericano y comienza a referirse a ella misma como una transgénero cuando se divorciaron, cuando se separaron mis papás. Yo encontré la comunidad gay y también encontré una amiga transgénero. Miren, yo no sé si lo estaba haciendo a propósito porque quería hacer el punto de que ella es una mujer transgénero. Le valió borro de formar la palabra, pero automáticamente comunica que es ella. O del otro lado, la neta, neta, su dominio del español es tal que le enseñaron que las palabras en femenino acaban con A y ya se acabó. A lo otro es que es parte de la comunidad LGBT y habla con léxico de la A. Jesúsa de Veracruz, me están diciendo que Carlos es gay. Qué escándalo, pero es como se me dejó con muchos pensares acerca de lo bonito que es el presentarse de tal modo que la gente automáticamente entienda que una mujer trans no es un trans. Tanto así que le dediqué un video al tema y luego cambió mi video en redes sociales para decir que soy una mujer transgénero y no les voy a mentir. Fue muy útil porque mucha gente entendió en chinga desde que escuchó la palabra transgénero. De nuevo, neta, neta, no le digan a las mujeres trans, un trans, por favor, estoy con mi mirada, que es un trans lesbiana. Pero pues como sea el andarle diciendo y pidiendo a la gente que me diga que soy una mujer transgénero, no enfrenta el problema de raíz. El verdadero problema es que yo quiero comunicar que hasta en el lenguaje me respetes mi identidad. Entonces nace eso de lo que les quiero platicar hoy, que es la cultura del pronombre, que es la cultura del pronombre. Pues es una serie de costumbres emergentes que he visto sean agarrados de varios ángulos por muchas personas que buscan que a la gente se le pregunte su pronombre antes de platicar con él, ella o ella o el pronombre que use. Entiéndase en un mundo LGBT que tiene tantas letras en el acrónimo y que espera que lleguen muchas más, es muy difícil poder medir si una persona es trans o es alguien que hace drag o es alguien genderqueer o es una persona de género no binaria. Y la neta, neta, siempre te vas a quedar con esta duda del cómo hago para comunicarme con esta persona y no faltarle al respeto. Bueno, evidentemente la primera cosa que podrías hacer es preguntarle a qué letra del acrónimo LGBT te inscribes, pero aún así, si esa persona te responde es que soy de la T capa, sí, pues no puedes medir si es travesti, transexual, transgénero, si es hombre trans, es mujer trans, es persona no binaria trans. Así que lo que está haciendo la gente ahora es más bien preguntar cuáles son los pronombres que quieres que use para referirme a la cultura del pronombre y ya, porque además esto reduce un arco iris de posibilidades a más o menos tres opciones sin que sea tan complejo. Entiendas que el día de mañana tú ves a alguien que no le lees con apariencia femenina por algún motivo, pero que se identifica como mujer y ya con eso debería de ser suficiente para que tú le des su respeto como mujer. Les parece difícil y entonces si te dice usa pronombres femeninos conmigo. Ahí vas ella del otro lado del binario y también puede resultar muy válido. Por favor, usa pronombres masculinos conmigo el y pues si en luz de que existe gente no binaria, pues también es hora de ajustar el caso general global para que incluya a ella, a él y también para quien no se identifica ni como ella o él, o que se identifica como ella y él al tiempo. Y a pesar de lo que diga la RAE, parece que la mejor opción en el español por ahora es el ella en la cultura de los pronombres. Lo importante es nunca asumir los pronombres de nadie, sino estar muy dispuestos a preguntar del otro lado. Nosotras como personas de la diversidad también deberían estar muy dispuestas a que nos pregunten qué pronombres quieres que usemos contigo. Que lo digo porque sé que hay gente trans que siente que si no le leen automáticamente del género del que se identifican, capaz si les pesa. Pero créanme que es muy sano permitir que pregunten qué pronombres y ya. Y esto no saben todo lo que ha permeado, porque ya como que mucha gente decidió que si yo no quiero pelearme por andar me identificando dentro de algún espacio de sexualidad o identidad de género. Solamente quiero que me digas ella o él o ella. De hecho, me fue muy grata sorpresa cuando el año pasado me comenzaron a llegar correos de gente en corporativo que en su firma decían estos son mis pronombres. Para cuando me respondas la cultura y si también me ha pasado que a veces lo anuncian desde el saludo. Hola, yo soy Gina. Mis pronombres son ella, la cultura o el tema de la cultura del pronombre. No solo soluciona el cómo nos comunicamos con la gente, sino que también le da espacio a que existan personas de género no binario, quienes de verdad tienen un tema bien complejo para poder existir en lugares donde no se ha desarrollado el lenguaje para su situación de vida. Entiéndase, si tú eres una persona no binaria, pues entonces si capaz si debería de existir una nueva palabra para referirte a ti, para explicar que eres el papá de un hijo. Pero papá es una palabra con género y tu mamá también. Está bien divertido porque en países donde no se castiga que la gente se invente palabras nuevas. Cómo practicas muy entretenidas acerca de él. Cómo se le podría decir a una persona de la familia según tu relación con esa persona? Pero si es una persona no binaria, por ejemplo, en inglés para hablar acerca de padres no binarias. Hay gente que en vez de decir Mom and Dad palabras para madre y padre, dicen Modi para mi sasa. Si resulta que tu hermana es no binaria, entonces es tu piblingo. En el rarísimo caso que tu abuelo se identifique como persona no binaria, entonces se le dice grande o se le diría son propuestas. Y la neta, neta, me pregunto cuáles podrían ser las palabras para esto en español. De nuevo, esto es sumamente importante porque la neta, neta, que si hay gente no binaria en el mundo, de hecho hay una cantidad de países que permiten la existencia legal de la gente no binaria, como en Suecia, que hay una palabra para describir a una persona que no es ni hombre ni mujer. Yo sé que a esta altura mucha gente está en pánico de no, 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 pero es que en el español la O es incluyente, no? Porque piloto, ingeniero, todos esos son hombres, mujeres y personas no binarias. Y es de no mames. Obviamente el piloto es un hombre y la pilota es una mujer. Ambas palabras de diccionario. Y pues sí, la verdad es que estamos viviendo un debate en vivo y público, cosa que me parece muy bonita acerca de cuál va a ser el modo que vamos a adoptar en el español para ese género neutro, que de nuevo no puede ser la O porque la O es masculina y no pasa nada que aparezca la E, la X, la arroba, no eliminan la O. Ok, por favor, no entren en pánico. Están obligando a hablar, eliminando palabras. Nadie quiere eliminar nada. Solamente queremos añadir más palabras para validar la existencia de varias personas que ahí están y que de paso déjenme decir es algo que es inevitable. Dejando de lado el desarrollo social vivimos en un mundo que ya trascendió el género desde la ciencia. Puedes nacer como un hombre de tez clara en Inglaterra que hable inglés y morir una mujer de tez oscura en México que hable español. Tenemos la ciencia y sin mencionar que dejando los binarismos de lado, tenemos una cantidad ridícula de modos para determinar el género, así como tenemos una cantidad ridícula de combinaciones genéticas que se prestan para que tengamos en mil expresiones de género diferentes. No todas tienen que ser hombre y mujer, porque es que más piénsenlo, es como que tenemos gente xx, gente xy y alguien de entrada dijo a estas tienen que ser las mujeres, esas tienen que ser los hombres. Oye, Luis, y qué hacemos con xxy, xxy, xxy y todas estas otras cosas que tenemos por aquí. No, tíralos, tíralos. O sea, nos hacen ver nuestro modelo este religioso súper mal. Tíralos y vi que son deformidades, cosa que de paso también me deja con un chingo de dudas bonitas de cómo sería el criarnos en un mundo donde no se nos imponga género hasta que ya lo podamos decidir. Creo que hay un anime que se trata de eso. Creo, pero bueno, el punto es que hay gente que es no binaria, que necesita de la existencia de un tercer set de pronombres que sea global para incluir a todos. Todes la palabra que la RAE odia, pero pues miren cómo culparlos. La gente que dirige la RAE es tan tan tantas veces mayor que se nota que han estado poco expuestos a la diversidad. Hey, les tomó siete años después de que pasaran la ley de matrimonio igualitario en España para que lo añadieran al diccionario como una posibilidad. Evidentemente en la RAE tienen agenda anti diversidad y por eso insisten que los O's son de género neutro y que todo el mundo se debería de ajustar a eso y que los hombres aquí y que los hombres allá y que si te dicen hombre no pasa nada porque está cool, pero si te dicen mujer, entonces no. Un debate muy divertido es como la RAE sostiene que si en un grupo de mujeres feministas hay un hombre, ya se le debería de decir los feministas, pero a la vez, si en un grupo de prostitutas hay un hombre. No, 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 no se dicen los prostitutas, no es es las va a ser las para siempre. La RAE tiene agenda, es evidente del otro lado. Están viendo cómo son las traducciones de las películas del español al español de España y piensan que entonces la RAE es un estándar que debemos de seguir. Perdón, 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 españoles, perdón, perdón. Es un chiste. Es un chiste a todo gas. Honestamente a mí me parecería espectacular si más bien la RAE y las academias de la lengua de sus respectivos países se tomaron el tiempo de abrir espacio para platicar el cómo vamos a adoptar esto de la diversidad, porque por ejemplo en Estados Unidos se acostumbraron a usar la X para hablar del género neutro. Hoy en día es muy normal y aceptado decir que tú eres o latino o latina o latinx, mientras que en Latinoamérica y culpo a las activistas argentinas usamos la bien que pudo haber sido la y que es tierna e incluyente. Al mismo tiempo estoy con mis amigos, los ingenieres me desvío. Volvamos al tema de los pronombres, volvamos a hablar acerca de por qué debería de existir una futura. Piensen ustedes cuando llenan formularios o se registran para websites realmente porque quieren saber si tú eres hombre o mujer. La neta, contrata servicio electricidad y en su formulario dice hombre o mujeres para que me van a dar electricidad diferente, color rosa, los cables o algo así. O que van a cambiar servicio de la luz ahora que ya saben que soy mujer. Yo sé que hablar del tema de la diversidad le salta a muchas personas como con miedo de hoy es que son muchas cosas que aprender por motivos que nunca he podido entender bien. La gente suele equiparar que si una sociedad adopta la diversidad, entonces va a ser peor. Saben como esa creencia que una mujer es cool hasta que se vuelve feminista. Pero la verdad es que no, estadísticamente hablando hay una cantidad ridícula de indicadores de desarrollo que aparecen a medida que una sociedad acepta la diversidad. Hay una historia probablemente falsa acerca de algo que le sucedió a Bill Gates en Arabia Saudita. Pero que el punto de la historia vaya que sí que es válido y es que supuestamente Bill Gates a una conferencia en Arabia Saudita donde la mitad de la audiencia son mujeres y están de hecho separadas de los hombres. Y luego al final de dicha conferencia llega el momento de preguntas y respuestas y alguien le dice a Bill Gates, señor Gates, cree usted que Arabia Saudita algún día va a ser líder en desarrollo de tecnología como país, para lo cual él según se voltea y les dice siempre y cuando le digan la mitad de la población que no pueden existir, no va a pasar. Vaya una a saber si la historia es verdad o no, pero piénsalo de este modo. Con tanta gente que se empeña en decirle a la gente de la diversidad, pues es como decirle a un grupo inmenso de gente. Pero quiero que seas parte del país, de la economía, de la actividad, de las ideas y a la larga. Si lo piensan, esto es darse un tiro en el pie en esto del desarrollo. Saben, digo, dejando de lado que es culero, sean buenas personas por ser buenas personas, no por motivos capitalistas. No me entienden. La diversidad es diversa y cada vez se va a seguir poniendo más compleja. Eso es un hecho que tenemos que enfrentar y que tenemos que aprender a ver como algo positivo. Y si evidentemente con el tema de la gente trans hay muchas cosas que tenemos que negociar. Por ejemplo, que alguien tenga una preferencia genital no quiere decir que necesariamente deba de rechazar a una persona trans o aceptarla automáticamente. Está bien, lo entiendo. Hay gente que no se quiere acostar con personas que tienen ciertos genitales y eso no les hace explícitamente transfóbicos o transfóbicas. Del otro lado, me queda clarísimo que hay gente que lo rechaza porque se les enseñó a rechazar todo lo que no es cistero normal. Pero bueno, esa es una negociación que no debería de tener nada que ver con el cómo tratamos a la gente. Yo sé que hasta en este mismo video yo habría usado una cantidad de O's para hablar del caso general de toda la gente. Me queda claro, hablar en el fluido es algo que no traigo todavía, desearía. Pero cuando se trata de pronombres, por supuesto que sí, porque no es tan difícil de adoptar la neta o de permitir caso que ustedes no quieran hablar con la E, pero pues que si alguien les hablan con E, déjenle ser. Pero sí les voy a decir que es muy bonito de ver cómo en las nuevas generaciones hay mucho de esto que sí se está adoptando, sobre todo desde el colegio. Y la Sunny me dice que el todo es que no existe y yo se lo explico, se lo explico, se lo explico. Y la Sunny me dice no, no existe, no existe. Y por más que ella me diga que no existe, yo lo sigo teniendo en mi vocabulario. Y ella me dijo a ver qué significa. Yo le dije que los y les trans no se sienten identificados con todos, todos y todas, que hay trans que se sienten hombres, hay trans que se sienten mujeres, que hay algunos y algunas y algunas que ni se sienten ni hombres ni mujeres. Y los, las y las trans reclaman eso. Nosotros, nosotros y nosotras respetamos como nos queremos llamar nosotras. También tenemos que respetar como se quieren llamar ellos, ellas y ellos. Y eso es definitivamente el camino hacia tener mejor respeto contra la gente de la diversidad en el futuro. Pero bueno, yo soy Ophelia Pastrana y uso pronombres ella y femeninos. ¿Cuáles son sus pronombres? Les invito a que sean ustedes trans o no en sus videos, en sus redes sociales. Pongan cuáles son sus pronombres para apoyar con esto de la cultura del nombre y la diversidad. Saben de nuevo, no es difícil. Y si lo buscan, se van a dar cuenta que en países donde se permite modificar el lenguaje libremente, Cof, 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 se van a topar que hay mucha gente en el ámbito empresarial que ya adoptó la cultura del pronombre. Y dado que esto es uno de estos indicadores del desarrollo de la diversidad, que neta, neta, nunca pensé que iba a haber tan presente, me parece espectacular. Y de eso les quería hablar. Gracias gente bonita por ver mi video hasta acá. Gracias por ser tan buena compañía digital y por consumir videos en YouTube de Ophelia. Estos videos se vuelven mucho más poderosos si ustedes los comparten a alguien que crean que necesita escuchar de este mensaje, sino en el peor de los casos, guiño guiño. Estos vídeos también sirven para mostrarle a la gente. Mira, hay una persona trans que vive y es feliz. Ese punto de exhibición es misteriosamente poderoso con la gente que jura que ser trans es ser una persona triste y fallida. Pero bueno, para eso es YouTube. Si no lo van a compartir, también se agradece que dejen un comentario, que se suscriban, que le piquen a básicamente cualquier botón en la página, menos el botón de suscribirse. Entonces YouTube va a pensar que ese es un video súper importante y que la gente interactúa con de todo. Entonces el algoritmo me va a recomendar. Y si no, pues nada, nos quedamos con nuestros abrazos por haber llegado hasta acá. Les quiero mucho. Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz.